A base de coraje y convicción, creció como hombre y como guerrillero. Con delicadeza semejante a su valor, fue capaz de batirse a las balas y escribir canciones. El comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, ha trascendido en la historia de la nación cubana, no solamente por haberse incorporado a la lucha revolucionaria, sino también porque fue un hombre de una profunda cultura. La obra musical e historiográfica de Almeida es muy vasta. Varios libros ganaron premios nacionales e internacionales y se calcula que escribió más de 300 canciones. Almeida fue profundo en la justeza de las ideas que defendió y al mismo tiempo llegó al corazón de su pueblo. Almeida es también un representante de esa corriente de intelectual, de hombre de cultura, que decidió entregar su vida por construir una nueva nación. En tierras granmenses se forjó el guerrillero rebelde, tras el moncada, la prisión, el exilio, el desembarco del yate de la libertad. En la Sierra Maestra se coronó y fue para siempre el comandante Juan Almeida Bosque. Almeida está estrechamente vinculado a la provincia de Granma, porque desembarca el conjunto con Fidel en el yate Granma, vive esos primeros días difíciles, complicados, pero será en estos territorios donde Almeida será ascendido al grado de comandante del ejército rebelde y también será desde estos territorios desde donde saldrá para fundar el tercer frente Mario Muñoz Monroy, el cual sería muy significativo para la derrota de la tiranía batistiana. Rebelde y valeroso, escritor y cantor, bebió de la savia de las tradiciones cubanas más oriundas y dio vida a más de 300 canciones. Talento y valentía le sobraban para cualquier batalla que enfrentó, asegurando que aquí no se rinde nadie. Sería María Reyes Casate, en directo.